Gracias por seguir en CNS Noticias. Las constantes lluvias han generado las primeras alertas a los organismos de socorro en Río Frío. Ante esta situación, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo monitorea los ríos que comprenden esta población al centro del valle. Las recientes lluvias que se han presentado en Río Frío han activado las alertas en los organismos de socorro, ante cualquier eventualidad que se presente producto de la época invernal. El IDEAM viene haciendo unas recomendaciones de alerta naranja sobre crecientes súbitas de los ríos Río Frío, Río Piedras, que pertenece al Corrimiento Portugal de Piedras. Tenemos una alerta amarilla también por deslizamientos en el municipio. Allí hemos venido haciendo unas jornadas de prevención con las comunidades. Hemos estado haciendo unos constantes monitoreos a los ríos por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo, sus comités operativos como la Policía Nacional, los cuerpos de socorro, el Ejército Nacional. Ya en ocasiones hemos tenido que evacuar dos veces la zona turística porque se han presentado ofertas de aguaceros en la zona montañosa, nos han ocasionado crecientes súbitas. Entonces, con el fin de evitar incidentes de pronto con los turistas, hemos tenido que evacuar. Allí se le agradece a la Policía Nacional, a la Cruz Roja, al Ejército Nacional. Son varias las acciones que han emprendido desde la Oficina de Gestión del Riesgo en Río Frío, cuyo propósito es evitar una tragedia mayúscula en temporada invernal. Se nos han presentado unos deslizamientos en la vía al corrimiento de Salónica, otros al corrimiento de Fenicia. Allí la Secretaría de Infraestructura ha estado al frente de la situación. Las han retirado a tiempo. Nuestro señor alcalde Pía también ha estado muy atento con el tema de la ola invernal que se está presentando, en apoyo a las partes donde se ha necesitado, ha visitado las zonas de riesgos, se han evidenciado algunas fallas que se han venido presentando en las partes del terreno por unos desprendimientos que se han dado. Él mismo pudo evidenciar allí que son manejos de agua que desafortunadamente y de pronto por desconocimiento las personas están haciendo uso inadecuado de las aguas, tanto el agua potable que están tomando como las aguas residuales. No las están utilizando correctamente y esto nos ha generado unos desprendimientos en masa, especialmente en el corrimiento de Portugal de Piedras. En la vereda Mirabaya hay un desprendimiento en masa que se está cediendo poblatinamente. Esta es la segunda temporada de lluvias en el país y se espera que se extiendan hasta mediados del mes de junio.